Se va a llamar Amor Verdadero, canta Mauro Icardi, canta Guadalajara, me gusta, ya mínimo te digo un Movistar Arena podría ser ella, porque cuantos temas tiene, tiene Barbit, Barbit, siempre con Sion, la de la hora de la de boxeo, la de mani mani, mani mani, la de boxeo es mani mani, papi, danza, pero una Amor Verdad, pero si yo con la gata, te hacía 45 minutos, con la gata sola, imagínate, con 6. Era continuado, yo con la diana siete veces te lo cantaba, si era lo que quería, claro, es todo una capela, por ahí, un Amplagat, un inventario especial, imagínate, claro, con 6, con 6 temas, ¿sabés qué? Te hago yo, un vele mínimo, qué linda época para Rosa, hermosa, hermosa, te jugó lo dulce, todo, te animé todo, era la franchise con el poto, Rocío con el koala, Mariana de Melo, bueno, pero fue la misma época, 2004, no, no, lavate la boca, no llegaron a éxito, Eso, claro, eso fue, eso fue marginal, no, pero era marginal, no, 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 esto fue otra cosa, esto fue un disco, mi amor, esto fue un disco, no es que lo hicieron ahí y me puse a hacer la loca, a Marcelo Tinelli, esto fue una construcción artística de un personaje, hola. Yo tenía el Cidelo Roldán, ¿por qué? No lo había comprado, yo el Cidelo Roldán. ¿Tan cual? ¿Por eso, no? Acá en el disco de oro fuimos. Ya, me matás, ya está. Disco de oro, o sea, no sé cuántas pueden llegar a decir. Bueno, entonces, ella sigue sumando temas para su playlist. Insiste, me insiste. Va a sacar uno con Mauri Cardi, ya está grabado el videoclip, me dice, está grabado el tema, obviamente, y la semana que viene. ¿Cómo se llama? ¿Amor Verdadero? Amor Verdadero se llama y ya está subido. Ay, como el de Selena, ¿no? Sí. Pero hay más que... No, el amor prohibido, amor prohibido. Amor prohibido. Ya está subido a su vuelta de... Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Es un adelanto del videoclipo, además de la imagen de esa. No, todavía no. ¡Ah, es de Gilda! ¡Gilda! ¿Ves que me sonaba de una? ¿Será un tema, un cover? ¿No será de ella? Ay, no. No le da, no, no. No puede ser tan... Gilda tiene un tono muy alto, no sé si le da para cantar. Mirá que la banca aguanta, pero ya, cantar Icardi... Mirá que me encanta aguanta, pero que cante Icardi. Si tiene plata, hace lo que quiere. Con plata le podrían hacer lo que quieran. Ahora, ¿cómo...? ¿Se nos sorprende, Icardi? ¿Cuál es el negocio de toda esta historia? Es de ella. Nada, que hablemos de ella. No, chico, acá hay otra cosa. Tan aburrido. No, acá hay otra cosa. ¿Qué querés decir ahí, por ejemplo? Y por ahí tal vez necesitas ingresar divisas al país. Papá, papá, papá. Uy, pará, la FIFA. ¿Qué estás acusando? Pará, la ayuda. ¿Cómo se va a ver la música? Y claro, si vos lo tenés, hay que ver dónde está el tono, donde lo tiene registrado y dónde puede cobrar. No, si va con el blanqueo capital. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Yo sé. A mí lo que me dijo ella, me dijo Wanda, que tiene pensado en Movistar, tiene una propuesta en Movistar Arena. Chao, chao. Y tiene la propuesta... Chao, gracias. Yo reanudía, chicos. Bueno, te mando un beso grande. Es información. No renuncie, Movistar Arena. Bueno, y tiene la propuesta... Tres temas tiene, no cuatro. Tiene la propuesta de un Lunapark. Tiene la propuesta de un Lunapark. Dejen el Lunapark tranquilo, por favor. Lo único que es el emblema de la ciudad de Buenos Aires. Ahora cierren el Lunapark porque los van a remodelar, así que será en la nueva era. Cambia de nombre, creo. No, el nombre no ni la fachada. El nombre no ni la fachada por una cuestión que es parte del patrimonio. No, no, habría una marca. Lo que tienen que buscar es un estacionamiento ahí. Tienen que hacer un estacionamiento porque vas al Lunapark y decís, ¿en qué vas? Sí, sí. Que te dejen la puerta. Pero no había una en el estacionamiento enfrente. Llévate las charlas. No, hay uno. No está más. No, ese no está más. Y hay uno que está antes de llegar, pero que se... Bueno, vamos a ver, pero sigue sumando... Amor verdadero. Éxitos discográficos. No sabemos si va a ser un éxito. Sigue sumando mucho. Bueno, ahora el que más reproducciones tuvo de sus temas es el Brasilero. Pero es por curiosidad. ¡Ah, sí! Por favor. Buenísimo. Cuatro millones punto uno. Igual para mí no tiene... El que no tiene desperdicio es Barbic. Ese lo miran porque no puede creer la gente está contactada. Después de ver a Michael Jackson en una favela, la ve a Wanda y dice, no, puedo crecer un malo total. Es un malo total.